La entrevista del Telematutino 11, siempre gente importante a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Orlando Jorge Mera, presidente en funciones del partido revolucionario moderno, pero también delegado ante la Junta Central Electoral. Muy buenos días Orlando, encantado, y de cerrar la semana contigo, Orlando. Hay un tema obligado con gente del gobierno y de la oposición y hasta con cualquier economista, cualquiera que uno invita, el tema obligado es Odebrecht, la forma en que el gobierno lo está llevando, las declaraciones de Felucho Jiménez en este programa. Bueno, desde mi punto de vista, este caso es el mayor escándalo de corrupción que ha afectado no solamente a 14 países, incluyendo gran parte en América Latina, sino en República Dominicana, porque esta empresa ha confesado que dio 92 millones de dólares a funcionarios del gobierno para obtener contratas o concesiones. Y por otro lado, ahora se le agrega la cuestión de la sobrevaloración de las obras. Ya comunicadores, analistas han establecido claramente que ha habido una sobrevaloración de más de 600 millones de dólares. Y las declaraciones del dirigente Félix Jiménez, Felucho, en el sentido de que el comité político del Partido de Liberación Dominicana conocía de esta sobrevaloración, son muy graves. Pero él no dijo eso, perdón, Orlando. Aquí por lo menos no lo dijo. No lo dijo aquí, en el programa no lo dijo. Fue de aquí que se dio la declaración, pero la prensa ha reseñado mal ese detalle. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Exactamente. Que hay sobrevaloración. Lo más importante es que hay sobrevaloración y que han habido corruptos. Perfecto, pero de acuerdo. Si él dice que ha habido sobrevaloración, entonces él siendo un dirigente de la envergadura del Partido de Liberación Dominicana, lo que tiene que hacer el Procurador General de la República, y yo como ciudadano exijo del Procurador General de la República que investigue a Félix Jiménez, que obtenga de él las informaciones que él tiene sobre sus conocimientos respecto a los contratos de liberación. Y lo que lo procede, Orlando, no es simplemente hacer la investigación. Pero él tiene que aportar. O sea, Félix Jiménez ha dado una declaración que yo sé que está relacionada con la autovía del Este. Él tiene que dar una declaración antes. Si yo fuera el Procurador General de la República... Si yo fuera el Procurador General de la República, yo debería llamar a Félix Jiménez para que me aporte toda la información que tenga sobre el caso específico que él alude de que hubo una sobrevaloración. Y es más, él dice que el entonces presidente, Leonel Fernández, no le hizo crédito a lo que él le dio, a lo que él le dijo, y que incluso cita al señor, al ingeniero Marino... Marino... Gómez Achecan. El hermano del presidente de la Suma Corta de Justicia, Mariano Germán, que fue la única persona que no firmó el informe relacionado con la autovía del Este. O sea, que él tiene una serie de informaciones con respecto a la sobrevaloración de esa obra, que desde mi punto de vista es muy importante y más que él lo puso de conocimiento del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana. Entonces, asumiendo que sea específicamente el de ese caso la autovía del Este. Pero hay una cosa cierta. Entonces, miembros del Comité Político del PLD sabían desde entonces de que había una sobrevaloración. Por lo tanto, el Procurador General de la República tiene que investigar a todas las personas que tienen conocimiento sobre este caso y debe citar al señor Félix Jiménez. Pero no debe de auditar las obras como propuso Félix. Bueno, nosotros hemos propuesto, sí, nosotros hemos propuesto que la Cámara de Cuentas, la Cámara de Cuentas debe hacer una licitación para que una firma independiente audite todas las obras de Odebrecht. Y por otro lado, el otro elemento sumamente grave es la cuestión del financiamiento de la campaña electoral, que también es de suma gravedad. Porque si un partido de la República Dominicana, que en este caso debe ser el PLD porque el presidente de la República confesó públicamente que el señor Joao Santana era su principal asesor, si un partido como el PLD recibió fondos de una compañía extranjera, como es el caso de Odebrecht, violó el artículo 47 de la ley electoral que tajantemente... ¿Prohíbe que las empresas extranjeras? Prohíbe tajantemente que los partidos políticos y las campañas electorales y candidatos reciban donaciones o aportes por parte de compañías extranjeras. Solamente, según el artículo 47, se pueden recibir donaciones de personas físicas nacionales o de compañías establecidas en República Dominicana. Entonces... Bueno, pero en Colombia pasó y el presidente pidió perdón. Bueno, pero aquí el presidente de la República ha hecho todo lo contrario. O sea, el presidente de la República, primero, llegó a confesar que Joao Santana era su asesor. Pero segundo, ha reclamado de que... ha emplazado a que se le indique cuáles son los hechos que se hay en su contra. Entonces, yo lo que entiendo es que ante una declaración que viene del jefe del Departamento de Sobornos de Odebrecht, el señor Gicaldo Macarenas Silva, que fue el que estableció que Odebrecht le pagó al señor Joao Santana para las campañas electorales de El Salvador, de Venezuela, de Angola y República Dominicana, entonces tiene que profundizarse y investigarse. Ahora, yo pienso que, por otro lado, no hay que desesperarse y no hay mucho que inventar. Porque el Procurador General de la República de Brasil señaló ayer que en julio todas estas delaciones serán publicadas. Entonces, por lo tanto, de aquí a julio es poco lo que falta y se sabrán ya la realidad de los nombres y de las personas que están involucradas en este caso. Ahora, me llama la atención que la República Dominicana es el único país que no ha tomado una acción concreta frente a Odebrecht. Al contrario, el Procurador General de la República lo que intentó fue hacer un acuerdo para exonerar la responsabilidad penal a Odebrecht, lo cual es inaceptable, pero afortunadamente un juez lo declaró inamicible. Es decir, el gobierno pretende que Odebrecht siga haciendo actividades acá como si nada hubiera ocurrido y eso es inaceptable. Orlando, ¿cómo tú recibes esas declaraciones que se habla ahora de corrupción, que se habla de soborno, cuando tú y tu familia vivieron en carne propia hace décadas atrás? Un caso sin precedentes quizá en la historia política dominicana, pero mira cómo es cíclica la vida. ¿Cómo lo recibes? Bueno, fíjate, lo primero es que yo nunca he usado la venganza política como arma. Eso yo lo rechazo. Y nunca me he acogido a la cuestión de hacer acusaciones sin ningún tipo de fundamento. Eso fue lo que pasó con mi papá en el año 1986. El tiempo ya nos ha dado la razón. Además fue un juicio manipulado. La justicia también. Ahora, este caso, el de Odebrecht, tiene la particularidad de que las informaciones vienen desde el extranjero, viene desde la justicia de Brasil, viene de la justicia de Estados Unidos. Entonces tiene un componente que es muy evidente, muy claro y por lo tanto uno lo que tiene que apelar y exigir de la autoridad judicial dominicana es que no se cometan abusos y no se cometan tropelías. Pero tampoco podemos quedarnos con los brazos cruzados y señalar que no puede conducirse una investigación parcializada o una investigación sesgada. Al contrario, yo pienso que esta empresa tuvo relaciones en República Dominicana del año 2002 hasta el año actual. Entonces tiene que investigarse todo este periodo y las personas que tengan algún nivel de responsabilidad en este caso tienen que ser traducidas y merecer la sanción pública. Yo sí creo que este caso de Odebrecht es un punto de inflexión. Es decir, ya el pueblo dominicano está indignado de la corrupción y de la impunidad de nuestro país y por lo tanto hay que transparentar la vida pública y este es un buen momento para enmendar los errores de la débil institucionalidad dominicana y reclamar que recuperemos la democracia en razón de este escándalo que merece sanción y que merece que desterremos la impunidad. Vamos a hacer una breve pausa con tu permiso, Orlando Jorge Mera y los amables televidentes. Volvemos en unos minutos porque tenemos otros temas rapiditos con Orlando Jorge Mera, presidente de Funciones del PRD. PRM. Todavía me equivoco. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana nos acompaña el licenciado Orlando Jorge Mera quien es presidente de Funciones del Partido Revolucionario Moderno y es delegado ante la Junta Central Electoral de ese mismo partido. Y justamente en esta parte del programa es justo que hablemos un poco del PRM. Que bueno, vemos que desde ya algunos dicen que ya el expresidente Hipólito Mejía se lanzó al ruedo político y a sus aspiraciones. Ese tema cómo se está manejando a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Mira, en el PRM nosotros hemos declarado que este es el año de la consolidación institucional. Es decir, si nosotros queremos ganar las elecciones como en efecto las vamos a ganar en el 2020, tenemos que tener un partido fuerte. Y por lo tanto, la primera etapa de este año está concentrada en los trabajos de reestructuración del PRM. Y estamos actualmente en eso. Por ejemplo, cada dirigente de la dirección ejecutiva del PRM tiene asignada una provincia. En el caso particular mío me ha correspondido del Distrito Nacional. Y hemos estado en ese proceso de actualización de todos nuestros organismos territoriales. Con la idea de que tenemos que celebrar nuestra convención en septiembre de este año. ¿Convención para...? La convención para la elección de las autoridades partidarias. Pero si es un partido tan nuevo, ¿cómo van a renovar las autoridades? Claro, es que precisamente como somos un partido nuevo y en las condiciones en que se fundó el PRM, se estableció una cláusula transitoria en otros estatutos de que toda la dirección actual es provisional y que tenemos que celebrar una convención en septiembre. Pero eso está muy bien. Entonces, en septiembre vamos a renovar la dirección partidaria. Pero eso no implica que algunos de los que están de repente puedan quedarse o sean electos. Claro, pero lo importante es que sea la elección de la militancia de nuestro partido. Eso es lo importante. Ya. Que en todos los niveles del país, o sea, a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, habrá un proceso comisional en septiembre. Pero, por supuesto, para llegar a septiembre tenemos primero que saber con qué contamos. Ustedes saben que el PRM se fundó en una circunstancia muy particular y nos sentimos orgullosos de ser el principal partido de oposición, pero hay algunos municipios en los cuales tenemos que conformar nuestra estructura todavía. Entonces, este proceso que va a pasar hasta todo este mes de marzo, deberá culminar ya con tener nuestros organismos territoriales estructurados. Entonces, nosotros, y esa es mi visión, o sea, creo que necesitamos primero un partido fuerte para estar en condiciones de enfrentar los desafíos que tenemos por delante, que es desplazar al Partido de Liberación Dominicana. Orlando, el tema de la ley de partidos. Eso parece que sigue en el limbo. El presidente de la Junta ha hablado de la necesidad. Hay una confederación de partidos pequeños que ya han hecho hasta propuestas sobre propuestas. ¿Qué va a pasar con esa ley? ¿Ustedes van a ir al 2025? No, imposible. O sea, yo creo que este es el mejor momento para tener la ley de partidos y la ley electoral. De hecho, el debate de Odebrecht tiene mucho que ver con la ley de partidos y la ley electoral, porque nosotros necesitamos ahora aprovechar esta situación para terminar de prohibir que los partidos puedan recibir aportes de empresas, por ejemplo, que estén sometidas a la acción de la justicia, por corrupción o por narcotráfico, de personas que estén vinculadas a las actividades oscuras. ¿Tú crees que los partidos deben de transparentar por ley los aportes que reciben? Totalmente. Nosotros somos de la idea de que las donaciones que reciben los partidos tienen que ser transparentadas. Tienen que decirse quiénes son los donantes que hacen aportes a los partidos políticos. Y también tenemos que resolver un gran problema que tenemos, es que hay una coexistencia de dos modelos de financiamiento. O sea, tenemos el financiamiento público que entrega la Junta Central Electoral y, por otro lado, el financiamiento privado. Pero el financiamiento privado no tiene ningún límite, no tiene ningún techo. Fíjate que... ¿Y cuál sería la propuesta justa, Orlando, en ese sentido, por experiencia? No, hay que limitar, hay que establecer un tope. Pero que el público o el privado, porque hay mucho dinero. No, no, al privado hay que establecer un tope, porque también tengo que reconocer de que hay partidos que no reciben una contribución económica de la parte pública por los resultados que obtienen en los pasados procesos electorales y que necesitan también recibir donaciones de parte del sector privado. Entonces, hay que establecer un límite. No puede ser un cheque en blanco. Y, por otro lado, necesitamos resolver la cuestión del uso de los recursos del Estado. Porque fíjate que ahora, para la Junta Central Electoral poder entregar los fondos, hubo dos partidos que no entregaron sus informes. ¿Cuáles son esos dos partidos? Oh, sorpresa. El PLD, que los entregó fuera de plazo, y el PRD, que los entregó fuera de plazo. O sea, dos partidos aliados que están en el gobierno, parece que sus números tuvieron que cuadrar muchas cosas antes de presentar sus informes. ¿Pero por qué? Porque el PLD está en el gobierno. Y definitivamente, deslindar el uso de los recursos del Estado es una urgencia en el proceso electoral. Entonces, yo entiendo, respondiendo a tu pregunta, que estamos en un momento idóneo para resolver y acordar la ley de partido y la ley electoral. También hay otros temas que son cruciales para nosotros, que son las primarias simultáneas para evitar la duplicidad y triplicidad de militancia. Y, por otro lado, la transparencia misma de todos estos procesos. No es posible que iniciemos las primarias internas de los partidos sin tener una ley electoral y una ley de partidos. O sea, este es el año que tengamos esta reforma y aspiro a que el PLD también esté en esas mismas condiciones. Ya tú tienes unos meses en la Junta Central Electoral. ¿Ustedes se sienten cómodos con la presente Junta Central Electoral? Sí, sí, sí. Yo entiendo que... ¿Sienten una diferencia, Orlando? Sí, definitivamente. Definitivamente hay una diferencia con respecto a la administración anterior. La actual Junta Central Electoral ha emitido una resolución muy importante, que es la que establece el orden de las boletas. Y hay un interés. El hecho de haber reintroducido los proyectos de ley, de partidos, de ley electoral, es una señal positiva de que vamos a cambiar. Y, por otro lado, también hubo cambios en las funciones. No que nos complació, pero sino que es una realidad. Una realidad que, frente a lo que pasó en el proceso pasado, era importante un cambio. Y nosotros hemos saludado las actuaciones de la Junta Central Electoral y vamos a continuar dándole el seguimiento. Y nuestra misión es esa, tratar de ayudar en lo que podamos para lograr efectivamente tener un proceso electoral más justo y más equitativo en el año 2020. Bueno, quisiéramos seguir preguntándole a Orlando Jorge Mera, pero sabemos que tú tienes un compromiso. Muchas gracias. Creo que hemos tratado los temas de más interés. Te agradecemos muchísimo tu participación. Muchas gracias. Les recordamos que esta entrevista, si usted la quiere, si no la vio completo, la puede encontrar en YouTube, en Telematutino11RN, pero también en unos minutos en la página digital de hoy.com.do, abajo a la derecha, aparece la entrevista de Telematutino11, las entrevistas de Telematutino11. Nos vamos a comerciales, vamos a conversar en el próximo segmento, porque está de aniversario Fundapec, nada más y nada menos que 50 años.